... Tranquilos todos Simplemente se va a suspender la diligencia pero se le va a comunicar al tío que se va a suspender Pero se comunica desde aquí a la web Bueno pues se lo hacéis A ver, a ver Attorney General lo que ha dicho es que se tiene que hacer un corrompo y lo tienen que pasar y decirle Yo tengo que pasar y decirle que se va a suspender la diligencia No, 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 no A ver, yo te he dicho eso Bueno, a ver, esto baja Y eso se debería resolverá lo que es por anda Pero si la señoría tiene una vivienda. Eso lo puede hacer también conforme a poner la ley. En el artículo 704, haber pedido una prórroga de un mes y que el juez hubiera resuelto. El momento de pedirlo a la prórroga es ahora. Podría haber pedido, pero bueno, después resolverá. ¡Que hoy no se desauspiea! ¡Que hoy no se desauspiea que no! ¡Que no! ¡Que hoy no se desaustia! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no!